Si usted pasa por esta institución educativa en los chiles de Pérez Celedón, podrá ver que se están realizando trabajos de demolición. Este es el inicio de una obra de unos 700 millones de colones, que le dará una nueva cara a esta unidad pedagógica. Es una reconstrucción y construcción, porque algunas aulas tienen una mejora y si se construye un espacio en dos plantas, inclusive hay, el gimnasio va totalmente nuevo, hay alrededor de 700 millones de colones que se van a invertir en la institución. Entonces es una incomodez, pero una dicha a la vez, porque vamos a tener institución nueva, si Dios quiere, dentro de un año más o menos. Con la nueva estructura y la remodelación de otra parte de esta institución, los beneficios serán muchos, comentó el director. Uno de esos beneficios sería el incremento en la matrícula dentro de una zona poblacional importante. Sí, bueno, usted sabe que la comunidad de los chiles tiene una matrícula bastante grande, debería tener una matrícula, pero la infraestructura no ha colaborado en ese sentido. Gracias a Dios este año se nos dieron las cosas y pudimos sacar ese proyecto para tener una institución nueva y que pueda cumplir con las expectativas de la comunidad y de los estudiantes. Recordando que nosotros tenemos ahí un inbox cercano, que ese colegio tiene ahorita una matrícula de alrededor de 350 en toda la matrícula, digamos primaria y secundaria. Y la posible matrícula debería ser de alrededor de 700 o 800 estudiantes. Ahorita vamos a tener esa capacidad para tener bastantes estudiantes ahí. Esta obra es grande, por lo cual se llevará un buen tiempo para que esté lista. Sí, sí, es una obra bastante grande, es alrededor de un año, son 253 días hábiles, o sea, más o menos un año con los días no hábiles, obviamente. Entonces, si Dios quiere, para julio, estamos pensando que para julio de 2019, si Dios quiere, vamos a estar haciendo ya la inauguración formal de la institución con todos los beneficios que nos va a traer eso. Fue a mediados de agosto cuando comenzaron los trabajos. Primero será la demolición y luego el resto del proceso que se completaría hasta 2019. Están con la demolición, entonces ahí estamos un poco apretaditos, como se dice popularmente, porque tenemos la mitad de la institución y tenemos la misma población. Entonces, estamos un poquito ahí, decimos incómodos, pero en realidad yo hablo con los compañeros y ellos más bien se sienten cómodos porque saben que es por algo bueno. Obras en infraestructura educativa que serán de gran provecho para los chiles y comunidades cercanas en el distrito de Daniel Flores, en Pérez Celedón.